En el empeño de garantizar producciones agrícolas estables a pesar de las dificultades, indica adoptar fórmulas estratégicas en cada territorio. En la provincia de Guantánamo se busca implementar un modelo de agricultura sostenible, resiliente y con mayor equidad de género para fortalecer la gestión agropecuaria local, mejorar la disponibilidad de alimentos, así como la capacidad productiva en los municipios. Aquí juega un papel esencial la agroecología bajo el liderazgo del movimiento campesino a campesino y el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Eso implica encaminar esfuerzos con varios factores a través de un proceso que involuque a productores, técnicos e investigadores. Rol importante corresponde a las cooperativas agropecuarias que anteriormente practicaban la agricultura convencional y ahora se suman a la agroecología para buscar sostenibilidad, soberanía y seguridad alimentaria. Eso requiere de una gestión inclusiva que se nutra de investigaciones, experiencias y validaciones para disponer de proyectos robustos que una vez generalizados garanticen eficiencia y perdurabilidad. En Guantánamo, para llegar a la agricultura del futuro, se necesita una apropiación profunda de la agroecología porque no se trata de sustituir los agroquímicos y la energía importada, manteniendo el mismo enfoque tecnológico, sino de asumir transformaciones profundas en el diseño y manejo de los sistemas a escala de campos, potreros, fincas y territorios sin dañar el medio ambiente. Mejía Sosorio para este espacio informativo.